Este año tuvimos la oportunidad de beneficiar a 2.595 personas con discapacidad. En este programa tuvimos un incremento a comparación del año anterior. El año anterior solicitaron 2.598 y logramos beneficiar al 100%. En este año incrementamos las peticiones en 1.700 personas. O sea, 1.700 personas solicitaron una beca. Y en el presupuesto teníamos limitado solo a 10 millones. En este caso tenemos algunas personas que se nos quedaron fuera del programa. Se privilegió tres aspectos de manera prioritaria para poder beneficiar. Uno, el tipo de discapacidad. Si la discapacidad era total permanente de manera inicial o de acuerdo también a la gravedad de la misma, se consideró este como un puntaje adicional. El segundo fue el estudio socioeconómico que se les practicó a los solicitantes. Y el tercero, la zona de la ciudad donde viven las personas, privilegiando los 57 polígonos de pobreza que existen en el municipio. Se decidió, estuvimos rebotando la situación con el Comité de Validación, con la Presidenta Municipal, no incrementar el programa toda vez que el programa del gobierno federal de becas para personas con discapacidad será universal. Es decir, para todas aquellas personas que lo soliciten. Derivado de esta situación y viendo que se les iban a otorgar por gobierno federal 1.500 pesos mensuales a las personas con discapacidad, decidimos no incrementar el programa y mejor enfocarnos a aquellos programas en los que el gobierno federal no iba a otorgar apoyos. Digas, el programa alimentar al adulto mayor, donde sí logramos beneficiar al 100% de los solicitantes. Son cerca de 5.100 beneficiarios. Y el de becas académicas, tanto de transporte como de excelencia, donde también logramos, y ustedes conocen el comunicado de la Presidenta, beneficiar al 100% de los solicitantes con 12.778 becas. Becas.